El sol da brillanza, golea la verde Un nuevo curso empieza y todos se encienden Las aulas desesperan, los pasillos vibran Con risas y sueños, la vida se inspira Tenemos un huerto, un mundo por cuidar Con cada semilla, más futuro a plantar Juntos sumamos más, somos una gran familia Naciste para brillar Deja que tu luz inspire a los demás Con fuerza y compasión, crecemos día a día La aventura de un corre sostenible nos guía En la biblioteca, libros nos llaman Con cada historia, la imaginación desama Actividades, excursiones sin parar El gol se llena de una alegra golazada Los matos llegan, el aprendizaje fluye Deja de nuestro esfuerzo, todo el mundo nos encuentre Nos guía, juntos sumamos más Somos una gran familia Naciste para brillar Y tu luz inspire a los demás Con fuerza y compasión, crecemos día a día La aventura de un corre sostenible Con fuerza y compasión, crecemos día a día Sostenibilidad, crecemos de tu salud Tu camino, crezante, tu futuro en luz El colegio, mi color, suerte Vaya siempre, con la verdad Cuidando de la planeta, juntos no me habrá de buscar El colegio, mi color, suerte